Tres noticias mundialistas que debes saber. Se terminó el sueño mundialista de la tri. Ecuador se despidió de Qatar 2022 tras caer 2-1 ante Senegal en la última jornada de la fase de grupos. Ismael Yazar abrió el marcador. Moisés Caicedo empató las acciones, pero Colibali sentenció el sueño de la tri. Ahora escuchemos las reflexiones de Gustavo Alfaro tras la eliminación. Personalmente tengo que parar la pelota yo y ver qué quiero hacer de mi carrera. Si voy a seguir dirigiendo, si no voy a seguir dirigiendo, qué voy a hacer. Y estos son los partidos de mañana. A las 10 se define el grupo D con el duelo entre Túnez y Francia. Y también Australia contra Dinamarca. Mientras que a las 2 de la tarde es el turno del grupo C. Polonia-Argentina y Arabia Saudita contra México. Recuerda que todas las noticias mundialistas las encuentras en ecoavisa.com.